¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Antes de nada, siendo no haber podido subir vídeo estas dos últimas semanas, es verano y lo que me apetece es disfrutar del verano, desconectar, así que no os prometo que vaya a haber vídeo todas las semanas, pero bueno, espero que no os importe y que me entendáis. Y hoy lo que os traigo es el wrap-up del mes de junio. Leí un total de seis libros y bueno, os voy a resumir mis lecturas y bueno, espero que os guste mucho, así que vamos a empezar. Los dos primeros libros que leí en el mes de junio fueron el tercer libro de Harry Potter, que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y el cuarto libro que es Harry Potter y el cáliz de fuego. En el mes de mayo ya sabéis que leí el primero y el segundo, así que pues este mes me he leído el tercero y el cuarto. La verdad son libros súper adictivos, me encantó releer estos dos libros porque los disfruté muchísimo, los devoré, así que es verdad que me gustó más este que este, pero de verdad, sabéis que releer Harry Potter es algo muy especial para mí y espero continuar con los libros en el mes de julio porque en este mes de junio no he leído más, así que eso. Que no os puedo contar mucho más, me ha encantado leerlos, he disfrutado con sus personajes, con su historia. Si ya los habéis leído, os recomiendo que los releáis y si no los habéis leído, pues que los leáis, porque son geniales. Otro de los libros que leí en junio fue Evenbrook de Julianne Donaldson, sí, este libro contiene también la historia del heredero de Edenbrook, que bueno, es un cachito aquí, lo tengo dividido con un post-it para que veáis lo que viene aparte, que bueno, aquí nos cuenta también la historia del heredero de Edenbrook y nos cuenta su punto de vista. El libro nos cuenta la historia de Marianne, que vive con su abuela y la verdad es que siempre está muy aburrida, pero un día recibe la invitación por parte de su hermana, que se llama Cecili, para que pase con ella pues unas semanas en una casa de campo de unos amigos. Pero cuando se dirige hacia Edenbrook, todo va a salir un poco mal y se va a encontrar allí con una persona bastante especial, digamos. Y de esto pues que se van a conocer y pues van a crear un lazo entre ellos. Lo que ya no sabe es que esta persona guarda bastantes secretos y al llegar a Edenbrook va a conocerlos. Es una historia bastante bonita, porque la verdad que vamos conociendo mucho a los personajes. Mariana me ha encantado y el heredero de Edenbrook me ha gustado también muchísimo, que le vamos a hacer. He disfrutado de la historia del amor porque es muy cuqui, muy bonita. Odié con todas mis ganas a la hermana, o sea, la odié con todas mis ganas. Luego ya pues la acabé pues aceptando un poco, pero al principio no la podía ni ver. Le puse un 4 de 5 estrellas porque a pesar de que me gustó la historia, me faltaron igual ciertas cosas para que me acabase de gustar mucho, mucho. Sí que la verdad que en algunas partes pues me aburría un poco porque no pasaba igual nada, se estancaba un poquitín, pero luego arrancaba un poquitito más y pues le cogía el ritmo. La parte del heredero de Edenbrook, pues bueno, estuvo interesante, lo que pasa que ya cuando acabé el libro perdí un poco como su gracia leerlo, porque ya sabe lo que va a pasar. Si estáis en duda, el heredero de Edenbrook no te cuenta igual algo de lo que pasó después del libro, ¿no? Sino que él te cuenta su punto de vista desde el principio y te cuenta algunas cosas que no sabías. Así que bueno, si os interesa, pues os puede interesar. Después leí Real de Cathy Evans, que es la primera parte de una biología, aunque hay una tercera parte que es la parte del protagonista, ¿vale? Masculino, que se llama Remy. Tengo Mía en mis estanterías porque después de leerme Real pedí Mía, que es la segunda parte, así que espero leerla pronto. Y bueno, al caso que este libro la verdad que me sacó de un pequeño parón lector y estoy bien agradecida porque ese tipo de libros siempre me sacan de esos parones. Este libro cuenta la historia de Brooke que gracias a su mejor amiga se van a ver una pelea clandestina en el cual ahí conocerá a Remington, que bueno, vuelve a ir loca a todas las chicas porque, bueno, pues es súper guapo, súper atractivo, todas estas cosas. En esta pelea clandestina Remington y Brooke se conocerán. Al final, pues Brooke se va a meter un lío gigante porque Remington la propone que sea su fisioterapeuta y que se vaya con él en su próxima gira. Ella necesita dinero, necesita un trabajo, así que pues mira, pues oye, pues venga. Así que se va con él. Obviamente la historia ya sabréis cómo irá, hay una trama detrás, pero bueno, el libro no es que tenga una trama muy muy grande, está la historia de amor y el sexo entre ellos porque este libro está lleno de sexo. Yo, si os soy sincera, yo estos libros, ya os lo he dicho mil veces, que cuando llega la escena de sexo y me aburre lo paso. Y yo voy a la historia, así que pues eso, es lo que hice. El libro me gustó bastante, tampoco es un librazo, está lleno de tópicos, de todo esto, pero oye, pasé un buen rato, me sacó de ese paro lector y lo disfruté. Y también leí Kiss Me de L. Kennedy, es la primera parte de cuatro libros. En este libro nos encontraremos con Hannah, desde el primer momento nos cuenta que ha hecho un examen y en ese examen ha sacado un 10 que ni de coña se imaginaba que iba a sacar un 10. Y desde que se encontrará con Garrett, que Garrett ha suspendido y necesita aprobar ese examen, entonces le pide, por favor, que le ayude a estudiar esta asignatura y a probarla. Hannah, desde el primer momento no quiere saber nada, no, que no, que no, que no quiere ayudarle porque no, no le interesa. Pero, por una cosa y por otra, pues tendrá que ayudarle. En este libro nos vamos a encontrar con dos personajes, no sé, muy especiales, me ha gustado mucho, he congeniado bastante con estos personajes y me ha gustado bastante su evolución en la historia. La historia de amor me ha gustado porque se va dando poco a poco y eso es de agradecer en una historia. La trama también me ha parecido interesante, quizá igual sí que quisiera haber sabido más sobre los protagonistas, no sé, conocerlos más a fondo, quería saber más de ellos, pero bueno, me ha gustado y le puse un 4 de 5 estrellas. Y por último, pero no menos importante, leí la profecía del cuervo de Maggie Steve Butter, que ya sabéis que quería leer estos libros de hasta hace muchísimo tiempo y tenía la primera y la segunda parte de mis estanterías al que sí que decidí en el primero. La verdad que ha sido un libro bastante raro porque ha empezado, no sé, no me estaba convenciendo desde el principio, pero luego ha cogido ritmo y no podía parar de leer y me ha gustado bastante. En esta historia nos encontraremos con Blue, que lo que sabemos de ella es que su primer beso no va a ser muy allá porque va a matar a la persona a la cabeza. Entonces ya desde el primer momento que sabes eso dices, vale, su familia, su madre, pues esto, sabe leer las cartas y cosas de esas y trabaja de ello y su familia igual. Así que es una historia bastante interesante porque me llamó la atención por esto mismo y sobre todo por la premisa que nos pone que si ves a alguien lo va a matar. No os quiero contar mucho porque es un libro que ya yo creo que si cuanto menos sepas más te va a gustar. También nos vamos a encontrar con otros personajes que es Gansi y su cuadrilla, ¿no? De amigos y toda la historia va a girar en torno a Blue y a estos chicos que no os voy a decir mucho más que lo tenéis que leer porque la verdad que esta primera parte me ha gustado bastante. Paciencia al principio porque os va a costar igual un poco coger el ritmo pero luego se pone súper interesante y no vais a poder parar de leer. En el mes de julio espero poder leer también la segunda parte porque no quiero dejarlo porque hay mucha información en este libro y no quiero perder el hilo así que nada si no lo habéis leído y tal animaros porque ya han publicado ya la tetralogía en completa así que ya los tenemos todos publicados. Y ya está hasta aquí el grab-up del mes de junio espero que os haya gustado mucho si hay algún libro que os haya llamado la atención y demás o yo que sé si me queréis recomendar algún libro siempre os lo digo que me lo podéis dejar en comentarios porque yo lo leo espero ponerme con los comentarios muy pronto porque tengo bastantes comentarios por responder de verdad lo siento y nada como siempre daros las gracias por todo por todos los comentarios por todo el cariño y que nada que muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo que no sé si habrá la próxima semana espero que sí si no pues ya sabéis dentro de poquito vídeo así que un besazo adiós chau chau